Que empiece la E3 de Microsoft. Yo mientras sigo cenando. ¿Van a empezar a hacer tirón? Ah, vale. Ahí pondrá Xbox. Creo que está alto. Lo voy a poner más o menos así. Por ahí más o menos. X-Box Game Studios presents. A nuestro amigo Phil Spencer. ¿Borderlands? ¿Outerworld? ¿El nuevo juego de Ossidian? Creo que sí. ¿Sos tirones? Creo que sí. Joder, ¿están fallos esta mierda? ¿Se ve como un juego del... 2010? Hostia puta. ¿De qué época es este juego? ¿De qué época es este juego? Sí, sí. Ossidian. Joder, ¿se ve como un juego del 2010? Y ahí van con otro juego. Ah, no. Ya. El nuevo juego de Ninja Theory, que en teoría es un 4x4 de un multiplayer. Lo cual, cagada. Anunciaron que se unieron con Xbox. No solo en el derecho de arriba. Y en el futuro. Vamos compartir los detalles sobre todos estos proyectos. Cuando nos juntamos a Xbox Game Studios, ya tuvimos un juego muy emocionante. Hace varios años en el futuro. Y nos estamos felices de volver a E3 para compartir esto con ustedes. Como director de creativa, estoy orgullosa de estar aquí para compartir nuestro nuevo juego con ustedes. Se combina dos de mis pasiones de juego. Un juego multijugador, vamos. El que se filtró hace nada. No puedo estar así a dos manos. Es que parece un juego viejísimo. No puedo estar así a dos manos. Online. Meleves. La clase. Qué pena me da que Ninja Theory intente jugar con esto. Solo porque es un estudio en el que se le tiene un poquillo de cariño Intentar jugar con esa baza quizás Pero... Heavenly Sword, Hellblade, DMC Que sí, que sí, si sabemos lo que habéis hecho No te lo voy a negar Están haciendo un Overwatch, básicamente Y el combate lacer tiene esto del DMC Lo cual, DMC no tiene un mal combate, precisamente No sé hasta qué punto, Bleeding Edge Y un rojo, así, así, así Y otro, y otro, Microsoft Studio Esto puede que sea Ori Y es Ori Es Ori, Ori, Ori A ver si, coño, a ver si ya dan ya la puta fecha Madre mía ¿Les está costando toda la fecha del puto Ori? Que estoy entre hecha cuenta de esto Y que esto comenten por Whatsapp Porque les ha dado por comentar por Whatsapp Lo cual es lo suyo, ¿no? Pero no puedo a la vez Parece que esto va a tener mucho más F finales que el primero Eso sí Y de ahí nació Simba Fecha, 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 fecha Lo único que les queda por dar es la puta fecha de los cojones Dadme la puta fecha Dadme la, me la tenéis que dar Me la debéis Me la debéis 11 del año que viene Putos Y otro juego, va Y otro Minecraft El Hytal Pero si expulsasteis a Notch O sea, echaron a Notch Eliminaron todo rastro de Notch Este es el Hytal ese No tiene Creepers Así que no creo Ay Dios, un diablo Ay Dios Un main gran diablo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aaah! Con amigos Porque con amigos todo es mejor ¡Aaah! Minecraft Danger O sea, me suena el nombre O sea, no había salido O sea, no había salido O sea, para la primavera Ve, esto es lo que me da coraje Anuncia cosas como para dentro de dos siglos O sea, con cuatro jugadores local El rollo aquí Con cuatro amigos cerca Vale, otro pequeño anuncio Phil Spencer Ahí está Phil Spencer Ahí está el amigo Han presentado cuatro juegos Y ahora sale Phil Spencer Muy bien Batería de juego Vamos, vamos, vamos Que sigan saliendo World Premiers Coño Aplauden porque sabe que me ha enseñado muchos juegos Simplemente No por otra cosa No está diciendo nada relevante Pues es que van a presentar cosas Con nuevos héroes Nuevos mundos Nuevas cosas frescas Llevas hablando dos minutos Y no he visto un juego Cállese Sí, creo que no ocupo mucho de pantalla Va a presentar, no creo, ¿no? Todavía Tiene los subtítulos ahí arriba Bueno, o sea Cuatro juegos y la intro Ea Cualquier otra empresa Aprended cómo se hace Hijos de puta Esto lo subía Esto lo subía, ¿no? Sí Madre mía, somos una fuerza unida Poderosa Nueva ¿Va a hablar de la nueva? ¿Xbox? Es que cada vez hay más gamers Básicamente El Game Pass Quizá o algo así O sea Está hablando mucho de Como si estuviera presentando Estadia O Estadia O Estadia Hostia Me avísate que estoy en streaming Ha vuelto No puede ser O sea Juega donde quiera Con quien quiera En todas partes Cada vez hay más gamers Cada vez hay más pollas Y todas esas cosas Que están Metiendo dinero En mejorar el hardware Y en que todo el mundo pueda jugar Y crossplay Y esas cosas Esta es la mayor presentación De videojuegos En cualquier parte del mundo Y esas cosas Lo que no sé Si se refiere a su presentación En rollo a Microsoft O en general La E3 Uff 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 Y lo siguiente De Xbox O sea Van a enseñar Y su Xbox Anaconda Se supone Dudo que salga Con ese nombre Pero vale Sea of Seas Innecesario Ah y no Ah Star Wars Chaval Míralo Míralo Valencia llama De Star Wars Chaval Que es Uncharted Que no es Star Wars Que es Uncharted Ese Ese es el O sea Ese es el actor ¿No? Hostia Le han copiado Todos los del ojo Chaval El actor ese Tiene un ojo como así Meio chungo Y ese también Me suena un poco No hay sangre Este noviembre Nathan Drake Abandona La Tierra Para Invadir El espacio Para convertirse En un Jedi Es el hijo Es el hijo de Nathan Que a lo mejor El juego es entretenido Y todo eso Pero Uff Pero Uff Y por cierto Efectivamente No está utilizando Frostbite Está utilizando Un Real Engine Creo que el Frostbite Se lo van a dejar Battlefield Nada más Porque Porque es un puto Desastre Porque es un puto Desastre Lo de Lo de Frostbite La muerte Se viene Y más Y más Y más Y más Ese no era Este 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 Hay un juego De miedo Gracias Justamente Estaba pensando Que estaba echando De menos Los juegos de terror Pero parece Muy indie O sea Parece De una empresa Indie Rollo Un Dead by Dead Light O algún juego De estos Chusta La Indre Recuerda un poco A Silent Hill Pero es primera persona Y con un perro Es que se ve tan Ah El perro se llama Bala 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 Ven aquí Es un indie Lo probaré Porque no Supongo Pero claro Esto es cinemática Esto es in engine No in game Pero me extraña Que presenten un juego Así en la E3 O sea Es como si presentan Layer of Feet Bueno Layer of Feet Tienen un poquito más de categoría Es como si presentan Algún juego de estos Indies Muy indie Rollo Outlast Más bien Y parece que consiste en repetir No sé si Es que no me explico Al tipo de juego La Bruja de Blair Espero que no hayan sacado Un juego de la A la Bruja de Blair Un juego Porque Se viene Cyberpunk 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 Se viene Se viene No me deis cinemática Quiero gameplay Quiero gameplay Quiero ver el downgrade Y la fecha En teoría han dicho Que no sale para este año Que sale para el que viene En teoría Dame gameplay Eso quiero 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 vesturizármelo Y Tampármelo en una camiseta En el pecho En una camiseta Buenas Chris Este es el sexto juego Ven a presentar 60 Te has perdido el juego Del proyecto De la Bruja de Blair Proyecto de la Bruja De Blair Que no pronuncio Además He llegado Para lo bueno Sí Y no pinta Precisamente bien Parece un juego Indie Y a los A los A los Outlast A los El Enderman De ese aire El personaje está diferente ¿No? O es cosa mía Pero llega por lo bueno Llega por Cyberpunk Y el de la derecha O sea El que está La de este tío Es Jonah De Tomb Raider Cuando Cuando se cansa De buscar tesoros Qué puta gana Como digan Que sale este año Les como la polla Les como la polla A dos manos Se las como No Serán las elecciones ¿No? Rollo tú le dije Cómo salí de ahí ¿No? Con tu compañero muerto Con el vivo Sí Parece rollo Las elecciones Puedes morir Tú Ah vale Deus Ex Esto es lo mismo Que hace la tía De las primeras imágenes La que tenía Las dos cuchillas Así en el brazo Madre mía Me estaba quedando A distancia Me hackeía Me morí Solo eso No puede ser Tiene que dar un gameplay Tienen que enseñar gameplay Dame puto gameplay Keanu What 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 Ay que se han traído Ay que se han traído Arcane or Rift Oh chaval Oh, tío Ah, tío, qué buena Quiero tu camiseta Y a ti también Puto amo O sea, cuant... En serio, creo que después de Matrix Este tío está como en una época de oro O sea, porque después de que terminase Matrix A lo mejor hay algún par de peliculillas ahí en medio Pero cuando empezó con la acción Ha sido como... ¡BOOM! No sé, lo veo como que realmente acaba de encontrar lo que es suyo Yo también sé de ese nombre del juego Puto amo No, por tal vez, sí Es un friconcio, ¿sí o qué? Le faltan dos pistolas Yo también sé de que... ¡Ya! ¿Yo, yo? ¿Yo habrás tagging dicen...? ¿Sabrás de quién es como que te quita el aliento, no? Como... ¡Ahh! Si al no, tú... ¡Que lo dice! ¡Que lo dice! ¡Que lo dice! ¡Que lo dice! ¿Qué dice la fecha? ¿Qué dice la fecha? La fecha La fecha La fecha La fecha La fecha Uy, los movimientos han sido un poquito raritos, ¿no? Toma, a lo Matrix Fecha, 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 fecha El año que viene El año que viene En abril, tío Mitad de abril World Premiere Por fin ¿Esto qué es? A ver si dicen ya también la fecha de The Last Night Coño Está muy lejos, pero vale Hostia ¿Esto es que es una aventura gráfica? No porque te puedes mover con algo que no sea un click Parece Uy, furros Si aún... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Terraria, ¿no? Ah, también han dicho la fecha de Ori La fecha de Ori es Febrero o marzo del año que viene también Por fin Por fin Después de dos años ¡Horre! Lo otro que han enseñado es un juego de 4 contra 4 Multiplay Y una especie de Overwatch Que lo hace Ninja Theory O sea, los de Hellblade Los de DMC Lo cual No sé, están un poco fuera de onda ahora mismo Eh... ¿Qué más, qué más, qué más? Han enseñado el Outer Worlds Que es el nuevo juego de Obsidian Los creadores de Fallout New Vegas Que eso creo que me han dado fecha Y si le han dado... No me he fijado atentamente Que parece un juego del 2010 En serio Parece un juego fuera de época Hostia, de Thunder Lotus Juego los de Thunder Lotus Thunder Lotus son los de... Los de Jotun Los de Jotun Y el otro que yo jugué El... El Metroidvania De nuestro amigo... Ni el Latotev Coño, el... No me sale Hostia, este es el Battletoads, ¿no? No juego a esta mierda Ni tiene pinta de... De que lo vaya a jugar La verdad Supuestamente Era un juego de estos De los más difíciles del mundo Pero ¿Por qué Jodío y te matan En 0,2? Ah... Multijugador O sea, multijugador local Rollo aquí con tres amigos míos Y un beat'em up clásico Básicamente Ah, y que van a enseñar 60 juegos Pero no me queda claro Si van a enseñar 60 juegos Y 14 exclusivos de... Xbox... Game Pass O sea, 60 más 14 O de esos 60 14 están dentro Lo cual sería una burrada de juego Y esto va a durar dos horas, por cierto Empezar a las 10 Y empieza la... Y termina a las 12 ¿Y esto qué coño, eh? Tiene la musiquita del Dragon Quest O lo parece Hombre, Fatally Deberías Por Dios Traete a Manu Al... Digo, a Yanni Que no puedo escribir por... Por Whatsapp Y a la vez contestaros aquí No puedo estar dos bandas, eh Esto qué mierda, eh Por cierto También recuerdan a Nacho La banda sonora Sante, sante, sante ¿Cómo se juega esto? O sea, rollo Tienes arriba como tu equipo ¿Esto es para la Switch? No puede ser ¿Qué coño pone ahí? Ah, vale La leyenda de Grift RPG Time Vale Otro dungeon Ah, vale Tanda de Indies, ¿no? Tanda de Indies poco importante, ¿no? Por lo que veo ¿Eso era de Last Knight? No, eso no era Pathologic 2 Ah, pero esto ya ha salido O sea, el Pathologic 2 salió ya ¿Van a hablar de Indies ahora mismo? Los Indies siempre son importantes Claro, este también ha salido ya Y este El de los gatos Ahora os creo que jode también Que lo tengo apuntado Ese no me suena El de los gatos El de Woodlife Salió en... Hicieron Kickstarter No lo consiguieron Lo intentaron otra vez más tarde Tras añadirle cambios Tampoco lo consiguieron No sé qué papás O sea, ese juego lleva rondando ahí tiempo Pero porque no consigue el dinero que le hace falta Estos creo que sí son nuevos Secret Neighbor O sea, ese es como el de Hello Neighborhood, ¿no? Juego de cartas del Señor de los Anillos Oh, Night Call Totem T, sí Ronda de... Ronda de Indies rápida Pero son juegos que ya han salido O sea, esto es para el Game Pass Ahora saldrá alguien, supongo Habla Jumping ¿Juego de Roma? No, ahora viene alguien ¿Tiene algo que ver con J-Foon? Ah, bueno, pero esta tía tiene tiempo, ¿no? O sea... Sí, esta tía lleva ese lío antes O sea, rollo, o sea Que es conocida, quiero decir No está al nivel de Phyllis Spencer Phyllis Spencer está aquí Y aquí abajo está ella No se ve Vale, va a hablar del Game Pass, supongo, ¿no? Su equipo ha viajado por el mundo Buscando... ...rollo, supongo que buscando... ...gente, por así decirlo Para desarrollar mundos maravillosos Resident Evil Revelations Estás mandando los subtítulos con tu cara Te jodes Es verdad Es verdad Tío, es que están aquí Yo es que no sé dónde salen los subtítulos A ver Mi cara Y el marco Pero es que aquí nunca se pone nada Roy, a la derecha nunca se pone nada De la pantalla Las cosas ponen la de izquierda O Que también soy subnormal Me planto aquí en medio ¿Cómo queda? ¿Aquí o allí al otro lado? No, allí Van a meter juegos O sea, Batman Arkham Mira aquí Espera, espera, espera Vale Mira, hoy me he pillado El tema del Game Pass este Por un euro Y el Metro no me dejó a instalarlo No sé por qué Asumo que por esto No me dejaba jugarlo Que no, no lo estoy tapando Que no lo tapo Soy normal Madre mía Lo tengo O sea, más 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 aquí Más aquí no puede empezar esto Empieza ahí Esto también lo han dicho hoy Que podéis pillarlo por un pavo Un euro Un euro de mierda Por un mes Estorba Tú sí que estorba O sea, ¿van a añadir más? No interesan Vale Algunos sí me dejaba tocarlos Halo Master Chief Son los tres Halo, ¿verdad? O cuatro ¿Cuántos hay? Hay cinco, ¿no? Se puede comprar ya Básicamente Eh, prey Ya digo, he probado algunos De los juegos Rollo para ver si podía Pillarlos y me dejaba Pero por ejemplo Metro me salía como que Lo tenía Pero no me dejaba instalarlo Eh, otros juegos como Hollow Knight Halo Gears of War Sí que me dejaban, por ejemplo Gears 5 Tío, es que no está Ni el Gears 2 Ni el 3 En PC Me interesaría Que estuvieran Para poder jugarlos Que no he jugado A la saga de Gears Me he pasado solo el 1 Y creo que ni entero Pero vamos Esto por un euro El primer mes Y los demás meses Cuatro euros O sea, está bastante De puta madre Master 6 Son los cuatro Halo Vale Uf, pero los primeros Son tan antiguos Que me da mucha pereza Pensar en ellos Un euro y cuatro Los demás Y para ti jugador El Xbox Game Pass Ultimate ¿Y qué trae el Ultimate? O sea, lo pillas Para la consola El Live World Que es el online Y el de PC O sea, el Xbox Game Pass De PC Solo te afecta en PC Si yo, por ejemplo Tuviera Xbox Tenía que pillarme El Pass De Xbox Si quiero todos Los juegos de Xbox Y luego además Comprar el El Leaf Para jugar online Entonces eso Te lo recono junto El Ultimate Y esto es lo que Dicho yo hoy Antes Ahora Que este mes Está por un Un dólar Dame más Dame más Dame más Un golpe mía Venga, se viene Poné la pantalla Sí, ponía el 9 Con el 999 No sé por qué Caturado a 4K real ¿Qué será? Satellite Data En Azure ¿Qué siempre hay? Base O sea, base cinemática Joder, que bien se ve, ¿no? No, está en la vida real En la vida real, ¿verdad? Watch Dogs No creo Será en Ubisoft Pero Watch Dogs Siempre también se anuncia Por aquí En Microsoft Rollo, se da la intro Y luego en Ubisoft Eso es de verdad Airplane Simulator ¿What? Sí, eso era Duay Y eso era Alcarraff No lo que tuviera mal Tampoco Pero es El doble No sé Es que a lo mejor No sé No sé Porque sale ahí A ese precio El servicio Para utilizar bien La cosa es que Arrimos son capaces De añadir Contenidos de calidad ¿Qué coño estoy viendo? O sea Airplane Simulator ¿No? Supongo ¿O algo para descubrir El mundo? ¿The Flight Simulator? Pues sí Pues sí Pues sí Dame más primero Dame más Vale Este es de Este es de Microsoft Studio Esto es nuevo, ¿no? Rayanel Simulator Que me ha asustado Por un momento Que me ha asustado Por un momento Digo Hostia No jodas El Legend Pair 4 Me ha asustado Por un momento Chaval Que dejéis de sacar Putos remakes Saquéis uno nuevo Desgracias de mierda No serán desgracios Que no sacan Uno nuevo Que no lo sacan Recuerdo que me gustó La vida Inhalarme el 3 Me costó Lo que no estaba escrito Qué hijos de puta Que no sacan Uno nuevo Los cabrones Vale Otro de De Colorado ¿Un XCOM? O sea Un XCOM Un juego rollo XCOM La séptima vez Que sale Sí Que sale a Jempire Básicamente ¿Un DLC Del Mutant Gear Zero? No Es un XCOM No, no, no Es Mutant Pensaba que sí Rollo un DLC Del Mutant ¿Por qué no sale Ningún Mutante? ¿Que si no? Hostia Wasteland 3 Ni puta idea Ni puta idea O sea Sé que juego Es Wasteland Pero nunca lo había Vale Ahora viene a salir Alguien al revés Booty Aún un libro De Rondadex Con rollo Rollo este creepy Pa' eso os pagamos Vale Este es el que va a hablar De que han metido Más estudios A su de esto El equipo de Xbox Siete nuevos Que van a traer Siete juegos nuevos Sumo O sea El año pasado Ya compraron Unos cuantos Compraron Sumaron a Xbox Unos cuantos Como Ninja Theory Y no se me ocurre Y no se me ocurre Ninguno más Pero metieron gente Así que a ver Que han comprado ahora Double Fine Double Fine Ah Los del Seekonaut No me conozco Seekonaut Ellos van a hacer nuevo Este juego Ah no era tequila Era tequila Me he equivocado Nada Es que apareció así Con Out El Guilt El O sea El El creador ¿No? De Double Fine De la compañía Tim Schafer Por el nombre me suena Si me dijera Que este tío Es primo hermano De Robin Williams Me lo creería Rollo por la voz No se Gracias por vuestra cosa Os hace forza Esas mierdas Que hacéis vosotros Y ahí va Un juego nuevo De esta gente Ah Si con Outlast 2 No había No había que esperar Mucho Para que lo revelase ¿De qué coño Va esto? Siempre pensé Que este bicho Era una mosca No me No me agrada Visualmente El juego La verdad Es un plataformero Plataformas Extraño No me agrada No me agrada En nada De meterse En los sueños Y la mente De la peña Ah El primer psiconauta Es antiguo ¿No? No No La mente maestra Leonardo Leonardo DiCaprio Cuando se queda Dentro de incestio O algo así Es algo así Como un clan No me atrae Nada Madre mía En vez de presentar Los otros estudios Que han metido Pues World Premiere Para adentro Star Wars Otra vez Ah vale Más gameplay ¿No? Supongo Pero esto no cuenta Hasta esto será más entretenido Que el Fallen Order Oh dios No matamos gente En Disney El Cayo Ren Todas las nueve películas En un único juego La saga de Skywalker Venga En cada película He sacado un robot mierda De esto Para poder Para vender Para vender Para vender bicho Para vender muñeco What? Aquí la Toriyama O sea Dragon Quest O Dragon Ball Dragon Ball Ah El Dragon Ball RPG Hostia A ver como pinta esto Esto es el nuevo Dragon Ball El RPG Project O Dragon Ball Project Se llamaba ¿no? Madre mía Tiene escenas míticas ¿Puede alguien Matar a Dragon Ball ya? Por favor Qué puta manía Cada año Un juego nuevo De Dragon Ball Ya 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 Deja Aquí de tranquilo Mongola Que te revienta la cabeza Eso es lo que todo el mundo quiere ver Goku transforma en Super Saiyan Ya está ¿Te imaginas? Un Dragon Ball de estrategia Las animaciones son decentes Parece Creo que es la tía que le pone la voz a Dragon Ball A Dragon Ball a Goku Es la que más lleva Metido en esto Principio de 2020 No se ha visto nada O sea, no sé de qué va el juego Me llamo World Premiere Al de bruto no le dicen nada Al menos me saca algo diferente Hostia, Danapurna Danapurna son buena gente Tengo una sorpresa para ti ¿Y le saco un dildo? ¿De 2 metros? Exactamente Dragon Ball RPG Enseñó en un combate Como los de siempre ¿Cómo sé de qué va el juego ahora? Estás embarazada Mira, lo sabía Te dejo Viene alguien que nos va a herir Y dice que han matado a tu padre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Mi padre murió ¿Debería de un ataque de corazón? No 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 tenía nada que hacer No 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 Hostia Como los de Hitman Han dejado de ser Hitman 12 minutos Para pasar Hay un juego que lo tienes que jugar de minutos en minutos Un hombre atrapado en un loop Bueno, en el día de la marmota, ¿no? Aquí estarás mejor Siempre Hostia ¿Ese no será el juego de los ciervos? Buah, sí Seguro Creo que sí No tenés un ciervo Music intensifies What? Cuernos con retroiluminación Maravilloso Esto tiene que ser de Anapuna también, seguro Anapuna le va las cosas estas raras Súper experimentales No se escucha la conferencia No suena No jodas, ¿no suena? No me jodas Buah, suena bajísimo También es que yo tengo el audio bajado O sea Me ha subido un poquito más No me raya ahora Porque no estarás con auriculares, supongo, ¿no? Para 2020, venga ¿Puede algún juego salir este año, por favor? ¿Puede, por favor, salir El juego este año? Este es de los tutos de Xbox Gear 5 Gear 5 va de la tía, por cierto No sé si se nota Porque esta tía se va Porque rollo descubrí Porque es Medio locus Medio humana Su madre o su padre Se tiró a un locus A un picho de eso Ah, se está transformando Digo, ¿qué coño está pasando? ¿Se está convirtiendo en la reina de los nocus? O su padre se tiró a una locust Aunque los locos creo que son dos machos, ¿no? Miri, Elis Bum, por blood Como le digas a los de Gear Solid Que esto es todo lo que les vas a enseñar Te parten la boca Su madre era locus Vale, o sea Su padre se tiró a un locus Entonces Bien La cantante Ya, imagino que era la cantante No cree que la tía se llamase Billy Elish Hostia 10 de septiembre Toma, pa, en la boca Fecha O sea, con el Game Pass última Te puedes jugar Gear Software 5 O 5 días antes Jajaja 5 Me mata que hagan eso Quieren hacer cosas Que nunca se han visto En un Gear Software Va a haber un beta test Para el multiplayer El día 17 de julio Y en agosto Para ver el modo horda Que también es un clásico De esta gente Un nuevo modo de juego Escapes, bajas a un sitio Plantas la bomba y huyes Counter No van a enseñar gameplay O sea, van a enseñar Modos de juego Qué cabrones No me sé Así de desgraciado Uy, se ha quedado atacao Los beta testos No saben que Que salen La de Wave Wave no le importa a nadie Es la diferencia ¿Se han reído alguien Disfrazado de locus? Hacen el estudio de mercado Contra alguien Que es una competencia Wave no es ninguna competencia La que han liado Para enseñar gameplay La que han liado Este es el fénix ¿No? Marcus ¿Queréis matar ya a Marcus? Ojalá este juego Maten ya a Marcus Vale, coño Esto es gameplay ¿No? O sea ¿Qué va a ser gameplay? ¿Qué dinamática? Ah, no Es el modo de juego Vale Terribiento Terribiento Y a ti Muerto Tío, para ver si sacan El Gear 2 y el 3 Para el Game Pass Con su puta madre Lo puedo jugar Ya sé los chingekis Madre mía Cortamos el 3 Cortamos, cortamos Nos vamos Nos vamos a ver chingekitos juntos Streaming de chingekis Madre mía Te la he quitado La corta la pierna Y la tía O el brazo O la ha matado Ah, que también tiene superpoderes Maravilloso Claro Gear nunca me ha llegado A gustar del todo Porque es como el Es como un pegatiro Por pegatiro Quiero decir Me gustaría Si tuviera Algún tipo de mejora O sea, mejora O grades Y esas mierdas Para las almas O el personaje O el personaje en sí A los Resident Evil 5 Cuando completas Cada capítulo Que te den punto Y todos esos puntos Lo gastas en hacer Más fuertes tus armas O más fuerte tu personaje Pero aquí eres solo Pegatiro Y ya está No sé Con ningún otro Realiciente Van a enseñar gameplay ¿No? Es como el modo zombie De los últimos Cod Básicamente ¿Ha dicho Yo irme al Mixer? Sí, el Mixer Porque es de Microsoft Mixer Los dos primeros Yo jugué Es que creo que O sea, jugué al 1 Pero no me lo llegué a pasar Me quedé en la parte De la autopista Mmm, electrizante Terminato Como es algún juego Terminato Te reviento la cabeza Vale Hombre Menos más Dame un cinemático gameplay Del Gear 5 Por favor Ah, esto es cuando Los T2000 O eran T3000 Cuando los Terminators Dominan el mundo Es un Terminator O sea, sí que es un Terminator What? O sea, tienes una skin De Terminator Uh, la nueva Xbox Nuevo Mando La nueva Xbox Nueva Xbox Se viene Se viene Se viene Ah, el Mando Elite Más Elite que nunca Es carísimo el Mando de los cojones 150 pavos por el Mando Ajustar la tensión Del Mando Madre mía No sé si es para bajar de precios Podemos comprobarlo Mientras nos enseñan Cómo es el Mando De Wai O sea, los tips del Mando Y todo Mando Iba a poner Xbox Pero con E O sea, E-X-Box Xbox Xbox Elite 150 pavos Sigue valiendo No baja de precios En En los dos años Que le anunciaron El Mando este, creo A ver El Mando está chulo Y el Mando de Xbox Está guay Mejor que el de Play Pero 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 es un bicharraco De 150 pavos Por un Mando Chaval O sea, el Elite El Elite 2, ¿no? Los agarres de las manos Son diferentes también Le han puesto ahí también La textura esa rugosa Para que se agarre bien Del Elite 2 Tío, el año pasado Estaba más adivinando El juego Este año me están diciendo Ya los títulos Así ni quien juega A adivinar el juego Quiero esta mierda Ojalá salga este año Necesito este juego O sea, es que Me creo que esto es Gameplay Porque el uno Se veía así Aquí va a haber elecciones Lo cual me pone muy nervioso Pero vale Ahí estás viendo El rollo Las elecciones Que toma rollo Como la que enseñaron En el primero Si tienes una zona Con agua ¿Qué haces con esa zona Con agua? ¿Te la quedas O se la das a gente Que la necesita? Entonces estás viendo Cómo puede joder la ciudad Digamos O ayudarla El control Cuesta como 65 Mándame 4 Compañero Mándame 4 Tetra Dice que está infectado Bueno, el primero También se había infectado Primavera del 2020 Primavera Primavera ¿Qué lejos está eso? Da igual No pasa nada Yo confío en esta gente Venga, World Premiere Se viene juego nuevo El típico Ahí de fondo Forza ahora esa Ay, de repente Te va por culo Te chupan la El mando No te hace la comida Te hace ganar Te gana todas las partidas Del fuerte Nite Lo que pasa Le envío la diferencia Del precio No me extrañaría La verdad Un crossover Con Playmobil Hostia, yo le partí La boca a ese Mira como te ha visto Chaval Atropellalo Y revienda Madre mía Lego Lego Forza Una hizo ¿Por qué? Pues eso La ciudad del Dying Light 2 Va cambiando Con respecto a las decisiones Que tomas Puede que vaya Mejorando Empeorando O asumo que se quede De un modo neutral Está guay ese tema Pero lo típico Cuando cojo una elección Me va a dar coraje Porque no quiero Que se joda otra Falta O sea Me falta La pista de carreras Que sea la alfombra Esta que teníamos Todos Prácticamente Que era Una carretera Me falta Esa pista De carretera Ah Asumo que está curioso Forza Horizon Al parecer Más arcade Pues está bien El juego Pero me da Mucha pereza Madre mía Quiero un Lambor Lego Potente El coche Será de Lego ¿No? Ese coche De ahí Como ese coche Madre mía Full Lego Un Lego Y funcionará Y todo Que es lo peor Te lo ganas Sin que juegues tú No efectivamente Tú no tienes que jugar Mándonos Lo dejas ahí Y ganas solo Como tengas un accidente Con ese coche Verás tú la que tienes Que liar Para montarlo Como se te pierde Alguna piecita Los Legos Ya son Los Funkos De los videojuegos Hay Lego De Demasiadas cosas Y cada vez más El año pasado Le dedicaron más tiempo A las gilipollas Este del Forza Y estas gilipollas De los Funkos Oh por dios Hablando de Funko Eso también Eso también lo enseñaron El año pasado Creo que era Ah para móvil En vez de planta contra zombies En vez de plantas contra zombies Locos contra humanos ¿Qué tal? Freaky tens Claro Clash of gears Gears Royale Gears Royale ¿Por qué? Ay, se vio un poco el año pasado Me suena mucho Lo he descabezado, chavales, eso es violencia Aquí somos friendly Game Studio de Xbox, a ver Bueno Men, no estoy viendo ni una sola sorpresa Ni una Ni una Estoy viendo cosas que vimos el año pasado Que no tenían fecha, o sea, porque el año pasado enseñaron Todos los años enseñan Si enseñas 50 juegos 40 no tienen fecha Y este año le están dando fecha a todos estos del año pasado Esto será un DLC, supongo Del DLC de K y este, ¿no? Porque esto sale el año pasado, en teoría Que va a haber tenido ese campo en Dios Nadie Madre mía Te reviento, primo ¿Cuánto llevamos? Una hora Llevamos, queda otra hora más de juegos Y como esto sigue así La decadencia No estoy viendo ninguna novedad Madre mía Esa no será Norman Reedus Del Estrello de Kai, ¿no? Sí, una expansión A bailable now Me alegro Dadme algo que interese, por favor Venga, World Premiere Venga, World Premiere Venga Sega For the benefit Otro Sonic El RPG Online El RPG Online japonés número 1 ¿Cómo se llamaba este? El Star ¿Cómo era este juego? No, creo que no es ese El que yo tengo en mente No, esto es el Cheno Blade No, esto no es el Cheno Blade ¿Qué es esta mierda? O sea Creo que hay Cheno Blade, ¿no? El 1, digo No, el 2 No, porque el 1 tenía mecas No, ¿cómo era? Ahora que le voy a ir volando Hostia, ¿cómo era? Ah, no Son juegos diferentes Free to Play No sé qué estoy viendo O sea Me suena Son juegos diferentes, ¿no? A Neverending Quest Una aventura que nunca acaba Fantasy Star eso, coño No me ha salido el nombre Primavera del 2020 Pues vale Phil, compañero Me falta salsa No le interesa a nadie Sega vuelve a Microsoft O sea Sega se unen con ellos Y traen esas cosas Se encuentran con desarrolladores Hacen juegos Y este hombre Por los presenta El 2017 En 2017 Se con... Una comunidad de 650 millones de jugadores Una comunidad de 650 millones de jugadores Que ha hecho esa gente O sea, un juego de PC No me ha quedado claro Si es un juego Si es un juego de PC Que sale en Xbox Por primera vez O sea, en consola Y son gente Con la que este hombre Se reúne en 2017 Que estaban ahí Desarrollando algo Espérate O sea Ahora que he visto el título Me suena Esto no es un juego MMORPG de estos Curred De hace ya Tiempo Que este juego Es del 2007 Chaval Que este es un juego Del 2007 Es de PC Quería dejarme de mierda Y darme cosas buenas ¿Policía contra ladrones? Claro Tira un misil Donde estás tú Pues vale Pues me mato Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha indignado el tío Me parece a mi Que el juego Es que Como El clásico World of Tanks World of Warchy Estas mierdas Pero de pegatiro Y que va a salir En Xbox Simplemente Y que el juego No se verá así Ni de coña O sea Ni una décima parte Que por cierto Call of Duty Lo tienen que enseñar Aquí a Subo ¿No? A ver cuánta gente aplaude Está aplaudiendo Demasiada gente Les están obligando Les han pagado Seguramente Dame un World Premiere Es decente Un muerto No manezca Ahí No por favor Bandai ¿Te imaginas? El nuevo juego de Miyazaki Es un Es un waifu ¿Es el Gran Blue Puede ser? No creo ¿No? El Gran Blue Tenía muy buena pinta Que es un juego Que proviene de móvil Pero que lo estaba haciendo Platinum Pero ahora Platinum Se ha salido Y tenía muy buena pinta Todo lo que conocíamos Era mentira Clásico RPG con tías Y japonés Y pa'lante Y además A Bandai Namco Le encanta esto Son muy Son muy Xenoblade Lo de sacarle del pecho Una espada O sea Sacar una espada Del pecho De una tía Es muy Otro JRPG Con el GMABASE Japonés No, espérate Este se ha visto Antes ¿No? Ah Es un Tales No jodas Que es un No jodas Es un Tales Hostia Que cabrones Que es un Tales Ah bueno Esto lo habéis pasado Ante vosotros Con vosotros Me refiero A que mi amigo Fatalín Lo pasó Antes por aquí ¿Verdad? Tú lo pasaste Antes ¿No? Que se ve filtrar El Tales O Farise Es Borderland 3 Si le hace Tales Está ahí Borderland 2 Me da una pereza Solo de pensar De pensar En En que tengo que jugar Borderland 2 Todavía Me da un pereza Tener cuerpo Ah invocan mecas Vale Moze Flak Que me quedé Con un más Sabo de Boga Del primero Porque me estaba Tocando mucho Las pelotas El DLC El DLC Esa señora El juego con Un billón De armas Septiembre También Está apretadito ¿De juegos? Toma Tiranosaurios ¿Por qué no? Ya enseñaron Gameplay Con lo que enseñaron En la conferencia De Borderland Digamos Conferencia Ya No tienes que enseñarme más nada Ya sé de qué para el juego Mayhem is coming But wait Hay más La Hanson Collection Mira voy a poder jugar Dos con todos los DLC Porque Por el pase este Ah bueno Y trae un DLC nuevo Que hace de precuela Al nuevo Borderland Que es eso De Fight for Santuario O sea la lucha por el Santuario De Lilith Dame algo nuevo Que lleva sin darme algo interesante Y me voy a poder hacer un rato Bueno Talios Arise Vale Te lo perdono Así es como tienes que dar Todos los juegos Que yo empiece a preguntarme Ashen Mirazaki Sabino 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 Y yo Serre Martín Ahora es un juego Del Señor de los Anillos Te lo perdono ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha hablado de un anillo Madre mía, con eso hay otros anillos Madre mía Es tan raro que este tío esté enseñando un juego nuevo tan pronto Esto es para el año que viene fijo Es tan raro Elden Ring Como diga fecha de este año Me pego el cabezazo contra la pared No, no, no hay fecha No hay fecha ¿Fecha? No hay fecha ¿Quién ha dicho que viene? Ah, vale Digo, creía que iba a salir mía, Zaki o algo ahí ¿Que me han enseñado 60 juegos? ¿Que siguen queriendo que todo el mundo juegue donde sea Y eso es mierda? Osea, el proyecto está a día de esta gente Se llama Xcloud ¿En el simin de consola, básicamente? En el simin de juegos Vale, y van a enseñar como funciona el proyecto Xcloud Osea, convertir tu consola en un servidor ¿Has podido usar tu consola en nuestro data center O tu consola en casa Este octubre Podrás usar nuestra cloud hybrid gaming Para jugar tus juegos O sea, donde quieras ¿Has podido usar tu consola o sus servidores Para jugar donde yo quiera? ¿Con lo que yo quiera? La nueva, madre mía, la nueva Xbox se viene Se viene Se viene Uy, ¿eso se ha visto? Eso se me ha visto Si Puto chip Una consola que se dedica al gaming Maestros Tenéis una consola potente Pero sin juegos Vamos Los que se dedicaron al Xbox Live Al online de la Xbox Crean el futuro del que se viene Se viene A ver, yo tengo curiosidad por el nombre No creo que la llamen Xbox Anaconda Ahora es una Switch Ahora es una consola portátil ¿Te imaginas? Ah, este lo conozco Este no se corta la barba Desde que empezó a diseñar la consola Por Dios Dejad Pasaros a los SSDs Dejad los Hard Drive Dejad de usar discos duros sólidos Y más al revés Discos duros normales Van a usar AMD Zen Siempre utilizan AMD Nunca utilizan Nvidia Ni Intel Ni esa mierda Eh, frame rate Frame rate ¿Ha dicho 120? 120 Capacidad de 8K Y Ray Tracing SSD SSD Gracias Mira que era fácil Utilizar un SSD Mira que era fácil Dejad de hablar de 8K Y vuestra puta madre Y conseguir 60 FPS Con vuestra puta madre Playstation Si que habían dicho En principio Que van a mejorar Los tiempos de carga Y eso lo tiene que hacer Con un disco duro SSD Si o si O un M2 Quizás Que si que tienen agentes De su Fair Party Studio Y de los Fair Party O sea Sus historios principales Y los otros Trabajando ya en esta mierda Ya han comprado 13 Antes eran 7 Voy a poder jugar A Lego Fortaleza En Gear War Fun Con De puta madre Vas a ver Eso Esa No vas a ver Y los píxeles Creo que está saliendo En nombre Madre mía Y te cargas al mundo FIFA en 8K Se tiene que ver De puta madre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Verá Scarlet Ah Oye pues Scarlet no está mal Era O sea Este era el nombre principal Luego se filtró Anaconda Sale el año que viene Y come monstruos Para desayunar Sale en navidad El año que viene Scarlet mola El nombre Pero no la he enseñado Visualmente The ultimate game And experience Ahora sale y Scarlet Que la han invitado Asumo que NVIDIA Que no se alían con ellos Porque NVIDIA Es muy caro Black Black box O sea que va a tener además El X-Cloud Supongo 18 años Tiene la X-Box La razón definitiva Para tener una X-Box Van a enseñar Halo Al fin Me da igual la verdad El Halo Pero no le han enseñado La consola Tío que pena Quería ver como era Dios que cara ¿Qué le pasa al tío La cara? Está ahí como Ahora este es el Master Chief ¿Te imaginas? Todo este tiempo Sin ver el careto ¿Te imaginas que el juego Se ve así? O sea yo O sea es que todavía Recuerdo cuando vi Por primera vez el El Killzone Shadowfall Y dije Dios ¿Qué gráfico tiene eso? Flipaba en colorines Se murió Fin del juego Has muerto La patrilla de Dark Souls Ya va que va A lo mejor A lo mejor se lo están guardando Para que Sony No le haga la competencia O algo Yo que sé Ahora sale Cortana ¿No? Ese tía es un robot Esa tía es muy farsa Se ha pegado 40 años Supongo que cerrarán con esto Oye pues con la tontería Puede que Sekiro no tenga DLC al final Quizás tendrá Sekiro 2 Por eso no va a tener Quizás por eso no tiene DLC Aún Ah que está en el espacio Quizás se coge la armadura De aquí del Master Chi Y se la queda Y ese convierte En un nuevo jefe maestro Eso pesa Tío ya pesa y es grande ¿Dónde chaval? Me he intentado sobrecargarlo Claro lo mata Estoy de vuelta ¡Volvido a la vuelta! ¡Volvido a la vuelta, chief! ¡Rerruñé cualquier poder que tenía en tu asunto Debe que haya un problema con los cerebros en tus manos ¡Vamos alzado! ¡Vas a salir un tiempo! ¡No! ¡Suscríbete algo en aquí para verificar tus diagnósticos de honor No ha detectado IA O sea, no está Cortana ¿No? Es que no jugo nunca a Halo, así que Hemos perdido la guerra Pues sí La Tierra era un disco todo este tiempo ¡Madre mía! Hemos vivido engañados Ni plana Ni disco Ni redondo Era un aro Era un dono Era un dono todo este tiempo Enseñad gameplay O sea, enseñáis gameplay y ya Os lo folláis a todos Gameplay No No hay gameplay Buah Navidades del año que viene Esto va a salir con la Xbox Scarlet He quedado con todos mis mapas No sirven para nada Tíralos ¿Tu carrera? Para nada, tampoco Ah, pues sí Está Cortana Viva A ver si matan ya a Halo Coño Aún queda Como 20 minutos de conferencia Supuestamente ha durado dos horas O eso ha dicho por ahí Yani Esto está acabando Si o sir no le he enseñado nada Lo cual me da igual La verdad Me da a mí que esto ha terminado Me da a mí Fil, amigos Sal ahí Cuéntate algo O sea La del año pasado Incluso O sea, llevo haciendo la de 3-2 años ¿No? Este sería el tercero Creo, ¿no? O este es el segundo que hago Ni puta idea O sea, la de Microsoft Me parecía la mejor conferencia Porque enseñaba Juegos por todos lados Este año también he enseñado Juegos por todos lados La mitad O sea, más de la mitad Ya los conocíamos Microsoft se ha hundido Y no tengo ninguna esperanza En la de esta noche de Bethesda Eso está clarísimo Una pena, la verdad Una pena Ha terminado, ¿verdad? Una hora y media Y Yani nos ha tangado Fatalísimo Y Yani nos ha tangado Prometió dos horas de streaming Y de hecho la del año ha pasado Duró dos horas Gameplay Premiere De Gears of War 5 Bueno, Gears 5 Porque le cambiaron el nombre Para no confundirse Ahora se llama Gears 5 En Mixer podéis ver Streaming de Pues eso Del juego Muchas gracias por verlo No me ha gustado La verdad De las seis conferencias Que hay Digamos que se queda La sexta por ahora Me ha enseñado Muchas novedades En serio Era más que nada Lo que he dicho antes El año pasado Enseñaron muchos juegos Que no tenían fecha Y este año han enseñado Muchos de esos juegos Que no tenían fecha Y las han confirmado Las fechas este año Se ha quedado bastante corto Esta red de Microsoft Una pena La de Electronic Arts También ha sido una puta mierda No voy a No voy a criticar Solo a esta gente Electronic Arts La ha cagado también Muy fuerte A ver Han enseñado cosas Pero es lo que decís Si se filtra todo No se sorprende nada No ha habido ningún título nuevo Ninguna sorpresa Nada fuerte Todo para 2020 Efectivamente Es que no había ningún título nuevo Interesante Ya no es ni que se haya filtrado Porque lo que se ha filtrado Que era el juego de Ninja Theory Que era el 4x4 Se filtró Que más Que hayan enseñado Se ha filtrado poca cosa O sea Porque tampoco tienen nada que filtrar Todos son Trailer que ya habíamos visto El año pasado O The Last Night The Last Night Todavía no han dicho nada Otra vez El año pasado no dijeron nada Este año tampoco han dicho nada De The Last Night El juego este pixelado Súper bonito Una pena la verdad Y de la Scarlet Bueno han hablado Nos han dicho que va a ser más potente Que va a tener disco duro SSD Que va a tener No sé cuánto No sé qué de RAM Y procesador y potencia Y es un mierda Una pena la verdad Esperaba más de aquí Decepcionado me marcho Así que nada Lo dicho A las 2 y media A las 2 y 20 Supongo volveré por aquí Para que veamos las de Bethesda Y depende como esté Veré si hago las de Square Enix mañana O hago lo mismo que hice el año pasado Con las de Square Enix Que fue levantarme sin ver Twitter Y ponerme el streaming de Electronic Arts Y pa'lante De Electronic Arts no Es de Square Enix Y vermelo por la mañana desayunando Esa mierda Así que nada Muchas gracias Y nos vemos en En 2 horas prácticamente Nos vemos en 2 horitas Chao